Esta nueva novedad, que ya más o menos la gente de Río Cuarto la tiene un poco sabida, que te vas a estar alejando del Mouras por lo que es respecto a esta temporada, ¿no? Sí, sí. Decidimos hacer un impasse porque no se nos varían donde las cosas ni cerca de cómo lo planeamos, así que es un poco la lástima porque uno cuando empieza un proyecto pone todo y se planta objetivos y bueno, a veces cuando no salen las cosas hay que frenar y replantearse todo. ¿Por qué decís que no sabían las cosas? ¿No sabían las cosas en cuanto a los resultados o tampoco era lo que se había pactado con el equipo a principios de la misma temporada? No, sí, sí. Digámoslo. Lo que se había pactado era poner el 100% de cada una de las partes para que las cosas salgan bien. Y nada, cambiamos a un auto nuevo como estaba planeado y demás, al cual siempre se le puso todo y nada, siempre por una cosa u otra no lo podíamos hacer andar y las últimas dos carreras fueron muy malas. Estábamos peleando los últimos puestos y se nos costó un montón salir en tren. Así que nada, decidimos parar porque para poder salir de la forma que queríamos íbamos a tener que hacer un gasto muy grande o cambiar muchas cosas de las cuales no está ni en mucho sentido porque ya, digamos, se nos había pasado el año y el plazo que nos habíamos puesto. Así que bueno, por eso decidimos parar. Bueno, ¿y cuál es el futuro ahora de Nacho Julián en lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo? ¿Se encara un nuevo proyecto ahora a mitad de temporada o se empieza a pensar ya en la temporada 2019? No, no, pero ahora, no sé, digamos, hoy en día es como muy reciente esto de que me estoy bajando y demás y tampoco está fácil la cosa para, digamos, conseguir los presupuestos para correr y también los autos buenos o digamos ya están ocupados y demás. Así que yo creo que lo mejor va a ser esperar un tiempito y ahí ver bien a ver cuál es el futuro. Y nada, digamos, este año nos equivocamos y quiera o no eso se paga caro, el no elegir bien y no tener buenos resultados y más que nada siendo una categoría en la que yo no había corrido. Así que voy a tener que ser muy inteligente e intentar no equivocarme la próxima vez que elija un proyecto porque se paga caro eso. Así que bueno, por eso me voy a tomar el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario y por ahí también la posibilidad de estar corriendo en esta temporada en alguna fecha se dará para conocer algún equipo, pienso yo. Sí, sí, seguro que sí. Van a ir surgiendo cosas, me han llamado un montón de gente y demás de equipo o digamos proyectos que se pueden tener en cuenta futuros y demás. Yo este año la idea que tenía era hacer algo de experiencia en el Mouras para poder saltar el año que viene ante esa pista de categoría en la que yo ya tengo la licencia y así que bueno, por ahí veremos si se puede salir por esa misma línea estaría igual. Y por ahí pensar, en una temporada 2019 dentro del TC Pista, ¿será mucho en cuanto a lo económico, en cuanto a lo deportivo? Y sí, con la situación como estoy en día, ni sabes con qué te esperas, digamos, en cuanto a lo económico. Pero bueno, digamos, por la reputación o no sé por qué, digamos, con lo que he hecho en toda mi carrera deportiva, por ahí cuando voy a algunos equipos, digamos, tengo la suerte de que me aguantan o me colaboran apoyándome o haciéndome la más liviana económicamente. Así que bueno, por ahí si surja un proyecto en el que pueda ser bueno deportivo y económicamente, eso sería lo ideal. Bueno Nacho, la mejor de la suerte para lo que resta del año. Ojalá que pronto te veamos nuevamente, poniote el bus y el casco para salir a pista. Sí, ojalá, y todavía no me cayó mucho la ficha, pero bueno, cuando empiecen a pasar las fechas y algo en el abajo, o sea, realmente va a ser complicado. Así que bueno, gracias a ustedes por estar difundiendo lo que hago y esperemos que el regreso sea como lo planeemos y como se lo merece la gente que siempre me está apoyando. Un abrazo grande Nacho. Un abrazo, gracias.